Hola, hola, el día de hoy les tengo unas manualidades que hice para la fiesta del cumpleaños de mi niña y quería compartirlas con ustedes porque sé que van a preguntar como en el tema más o menos todo unicornios, arcoiris, colores hice bastantes manualidades así que el día de hoy les voy a compartir todo lo que hice ojalá les guste y vamos a comenzar también le compramos piñatas y le mandé a hacer una piñata de unicornio el pastel me encantó, lo encargué aquí con un señor que hace pasteles y se me hizo de lo más, más bonito, bonito y la decoración, todo les voy a mostrar el día de hoy para comenzar les voy a mostrar como decoré las bolsitas de dulces o que de donde yo soy les llamamos bolos vas a necesitar estas bolsitas blancas que compré en Walmart silicón, florecitas de papel, botones de florecitas lo que tú tengas a la mano o lo que puedas encontrar yo estas de botones las compré en Walmart pero las que voy a estar utilizando realmente las compré en Hobby Lobby y tenían como, eran como estampita y una cartulina de brillitos o dorada de la que tú puedas conseguir papel rosita y este es para el que se ponen los regalos lo primero que vamos a hacer es marcar las orejitas y más o menos guíate del tamaño de tu bolsa y vamos a sacar dos orejitas igual y ya después con esas mismas vamos a marcar todas las que necesitemos también vamos a estar haciendo el cuernito que lo puedes hacer en piquito a mí me gustó más hacerlo así como redondito se me hizo más padre tú puedes elegir la idea que a ti te guste y igual de uno solo sacas la medida y de ahí vamos a sacar todos los demás que vamos a estar necesitando los vamos a recortar todos los que ocupemos y vamos a comenzar a armar nuestras bolsitas de dulces los vamos a estar pegando con silicón esta parte rosita yo utilicé este papel porque no tenía ningún otro a la mano así que simplemente recorté triangulitos y los fui pegando como centro de las orejitas de nuestro unicornio puedes pintarlos, colorearlos o utilizar de un papel más sólido más duro pero les digo yo tenía este a la mano así que quedó bien como quiera vamos a pegar el cuernito y las orejitas y después ir pegándole las florecitas a nuestras bolsitas puedes ir mezclando los colores de las florecitas como a ti te gusten o mezclar tamaño si quieres poner una más grande en el centro y las demás y ahora simplemente con un marcador le vamos a hacer unos ojitos bonitos pero te apuesto que a ti te van a salir más bonitos y ya listo les metemos los dulces y tapamos con papel de este rosita o del color que tú quieras y los podemos poner como decoración en una mesa simplemente tenerlos ahí se va a ver muy bonito ahora para el marco de las fotos que últimamente he estado viendo en muchas fiestas yo estoy utilizando el mismo que hicimos para el baby shower pero les prometo que va a quedar bonito igual con la cartulina dorada vamos a hacer un cuernito pero más grande lo hice de la misma forma así redondito lo vamos a recortar y más o menos ver que la medida esté bien también vamos a hacer orejitas igual trata de que las medidas sean correctas de que esté proporcionado todo y vamos a sacar otra orejita igual y también le voy a estar poniendo del mismo papel rosita en el centro de las orejitas para que se vea más bonito como que es orejita y después voy a estar forrando todo el marco con cartulina dorada que tiene como brillitos y esta la compré en Hobby Lobby y les prometo que va a quedar bonito después como que se miraba un poquito como donde se pegaba la cartulina así que simplemente le pegamos un pedazo de este cordón y combinó bien ahora para el cuernito quise de que sobresaltara diferente del resto del marco así que voy a recortar una cartulina blanca igual de la misma forma para como que nada más el marco del cuernito quede brillosito si no va a ser todo dorado entonces así como que se viera más bonito vamos a armar nuestras orejitas nuestro cuernito y en el centro le vamos a estar poniendo flores y decorando todo alrededor de nuestro marco con diferentes cositas que tengas a la mano yo estas flores ya las tenía y voy a pegar todo y lo que utilicé como ese unicornio que está ahí y un letrero de Happy Birthday esos los compré en Hobby Lobby eran como de decoración para fiesta y yo decidí pegarlos en este marco le pegué como 6 flores 5 flores en la parte de arriba y me gustó mucho como se vio traté de combinar rositas con blancos que eran como les digo cositas que ya tenía a la mano traté de utilizarlo todo y las estrellitas también venían en ese paquetito que compré en Hobby Lobby y se me hizo que los colores todos combinaban bien y me gustó mucho nos tomamos fotos con el cuadro como pueden ver creo que es un detalle bonito se ve padre y lo puedes guardar de recuerdo para las fotos también hice unas diademas de unicornio no hice tantas pero después me arrepentí de no haber hecho más porque a todas les gustaron las traté de hacer simple las diademitas las compré en Hobby Lobby y vamos a sacar una medida más o menos proporcionada como les digo del cuernito con la misma un pedacito de cartulina de brillitos lo vamos a recortar y para que pegue bien y que esté como en el molde correcto con la diadema le vas a hacer como una curva y ahí ya nada más simplemente le pones el silicón y queda bien pegadito y vamos a usar flores también de las que tú tengas de los colores que sea tu tema yo ya tenía algunas de estas así que son las que estoy utilizando y nada más le puse tres florecitas y simplemente pegué el cuernito y pegué las tres flores trata de cortarles como la patita para que peguen bien y las tratas de pegar como recargadas al cuernito y quedaron muy bonitas hice como diez nada más pero me hubiera gustado hacer más a todas nos gustaron y anduvimos de unicornia hace un rato se me hizo una idea padre bonita y como que ambientas más no sé me gustó ahora para los centros de mesa usé unas tacitas normales para el café blancas puedes comprar unas más grandes o más chiquitas y de esta espumita no sé cómo se llama realmente silicón, flores, tul muchas cosas que les voy a ir mostrando y estos los compré en Hobby Lobby para colocar los globos y un marcadorcito también puedes utilizar hielo seco para esto y nada más vamos a recortar cuadritos que quepan dentro de la tacita que después vamos a estar pegando con silicón pero más o menos una idea recorté todo y luego le hice ojitos con un marcador y creo que se ve bonito y ya nada más le pegas la esponjita con silicón en la parte de abajo y vas a ir ensartando las florecitas estas flores las compré en el dólar creo otras en Walmart y nada más como yo tenía muchas blancas que ya tenía aquí en casa entonces nada más traté de usarlas y agregar un poquito de color con algunas moraditas rositas bajito y usé como unas 4 o 5 flores por tacita y ya después vamos a colocar y enterrar ese palito en la espumita para dejar que el globo tenga soporte después vamos a forrar el globo con este tul o velo no sé cómo lo conozcas y hacerle un pequeño nudito en la parte de abajo y así de bonito se ve se me hizo padre me encantó y dependiendo qué tan grandes los globos es que tanto tul necesitas y en las mesas traté de poner servilletas de diferentes colores así para que se viera bonito ahora para el fondo de donde estuvo el pastel y todo eso yo estas flores las compré en walmart ya estaban así pero no eran de los colores que yo quería todas entonces como tenía ya la pintura decidimos pintar nada más para darle que fueran de diferentes colores y eso fue lo que hicimos nada más pinté y les recortamos un circulito que fue el centro también hicimos unas orejitas y un cuernito y ese lo pegamos arriba de una cortina que mi esposo me colgó pusimos el cuernito y las orejitas pegamos las flores también hicimos dos líneas de globos a las orillas que se me hizo padre la idea de hecho colgamos unos pedazos de como velo también y quedó bonito ahora para el mantel utilicé como 10 rollos de eso lo que hicimos fue medir la mesa alrededor y sacar que tan alta estaba la mesa y sacamos el doble y cortamos muchas tiras de eso y como ven ahí es la mitad y nada más le comenzamos a hacer nuditos en todo toda esa línea pegamos más bien amarramos pedazos de velo hasta que estuvo bien llenito bien llenito a mí me hubiera gustado que fuera más tule pero si se ocuparon como 10 o 12 rollos y este velo lo compré en walmart y lo pusimos abajo y en la parte de arriba puse un mantel dorado que compré en walmart como pueden ver el velo de la parte de arriba no es velo es como malla creo se vio muy bonito utilizamos los mismos colores ahora para esto es como algo extra decoración para un photo booth que le llama o como para el cuadrito que hicimos previamente estas venían también en esa decoración que compré en hobby lobby de unicornios y todo eso y a mí se me ocurrió nada más escribirles algo ahí algo chistoso o cualquier cosa que quieras escribir y con un palito que ya tenía nada más los pegué y había comprado este también y se me ocurrió hacer como un tipo barba lo partí a la mitad y traté de recortar que se viera como como una barba pero negra verdad y simplemente le pegué dos palitos y quedó una barba para tomarse fotos también se me ocurrió hacer un antifaz que nada más le pegué plumas en la parte de arriba de una boa que había comprado también nada más le arranqué unas plumitas ahí lo traté de poner así colorido y le puse brillitos lo tapice de brillitos con pegamento de escuela de este blanco y a los niños les encantó anduvieron divirtiéndose con la mascarita o el antifaz mejor dicho y les digo que son cositas simples que los niños se divierten te sirven para tomarte fotos guardarlo de recuerdo y fue muy fácil de hacer la verdad no tomó mucho tiempo y se veía muy bonito en la mesa principal traté de decorar con colores poner cupcakes le inflamos un número 3 con helio y todo más o menos fue así de colores como les digo las servilletas traté de que fueran servilletas de colores los postres también puse tenedores de diferentes colores ojalá les haya gustado mucho si les gustó no olviden regalarle un like y nos vemos en el próximo video hasta luego un saludo y y y Gracias.